carne de ave, Messi. a ver de qué va este santuario. espero que no sea sin sendero que elegir. veis? esto es un santuario más sencillito. supongo. y aquí no te dan algo que usar. ajá. esto se pone aquí así. y ahora qué? hay que subir por ahí. pero tendrías que ir. voy a capilar un montón de cosas de estos. no creo. de hecho no cabe. claro. y aquí. no me deja pillarlo, no? igual hay que caer justo encima. y con eso ya sirve, no? ahí está. vale. santuario fácil. así es como deberían ser. nada de construir. hay un coche de fernando alguno. y luego que si tiene que cambiar de raíl. si no, no funciona o se cae. orbe luminoso. vale. vamos a proseguir hacia el siguiente recuerdo.